¡Vamos! Venga ¡Vamos! ¡Cuidado la liga! A ver... ¡Vamos! Ya Esos son los suyos, hazlo todo el rato así Hazlo todo el rato en horizontal Venga ¡Vamos! 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 Bajo del verón, vive su trollo Quizás no tan bueno, tal vez algo pero Escudo de cero, muralla interior Bajo tu velo, ya no hay que parar todo ¡Puede esto y yo! ¡Colocen y motivación! ¡Nuestro amor! ¡Colocen y motivación! ¡Dime cuáles son los tuyos! El mundo es incierto, requiere conexión Aquí estás cubierto, perdidas conmigo El mundo es incierto, tal vez fuera mi amor Tan menos de eso, le echemos un dedo ¡Colocen y motivación! 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 ¡Con la vida! ¡Colocen y motivación! ¡Colocen y motivación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!